Te conocí en una noche normal Nos presentaron, comenzamos a bailar Yo estaba triste y él me comprendió Y con un beso se robó mi ilusión Todo empezó como una simple atracción Que poco a poco se convierte en amor Y ahorita mismo no te puedo olvidar Si eres la vida de mi felicidad Quiero quedarme contigo por siempre Por nada quisiera perderte Mi sueño, mi mayor anhelo Ese regalito de Dios Contigo mi felicidad es completa Cuando tú sonríes y me besas Me llevas hacia otro planeta Solitos haciendo el amor Te conocí en una noche normal Nos presentaron, comenzamos a bailar Yo estaba triste y él me comprendió Y con un beso se robó mi ilusión Me diste luz a donde había oscuridad Tu mirada puso mi mente a volar Perfecta fue la química entre los dos Tan excelente como el tiempo de Dios Hoy de mi corazón no puedes salir Y aunque estés lejos yo te puedo sentir Unido siempre me quisiera quedar Si eres el que despierta me hace soñar Quiero quedarme contigo por siempre Mi niño no quiero perderte Mi cielo, mi mayor anhelo Ese regalito de Dios Contigo mi felicidad es completa Cuando tú sonríes y me besas Me llevas hacia otro planeta Solitos haciendo el amor Te conocí en una noche normal Nos presentaron, comenzamos a bailar Yo estaba triste y él me comprendió Y con un beso se robó el corazón Con un besito se robó el corazón Con un besito se robó mi intención Y ahorita mismo no lo puedo olvidar Si él es la base de mi felicidad Ahí vienes llegando a mi casa Un serenata de amores Cantándome un vallenato Y con un ramo de flores Y con un ramo de flores Ahí vienes llegando a mi casa Con un serenata de amores Cantándome un vallenato Y con un ramo de flores 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 De flores, de flores De flores, de flores, de flores Ahí vienes llegando a mi casa Y con un ramo de flores